Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Melómano Society. El día de hoy quiero hablarles de una banda que con el paso de los años se ha convertido en una de mis bandas favoritas. Les hablo de los Grateful Dead. Antes de hablar específicamente de este material, de este disco, bueno, quiero hablarles un poco del contexto e historia de la banda. Es una banda estadounidense que estuvo activa desde el año 65 hasta el año 95, una banda de rock que logró mezclar de manera muy acertada distintos elementos de la música popular, como el blues, el folk, la música folclórica estadounidense, el country, el bluegrass, el gospel, elementos de la psicodelia y el rock que sonaba en los años 60, sobre todo en California, donde eran originarios, y también elementos de improvisación y descarga, sobre todo que desarrollaban plenamente en vivo. Es una banda que tuvo épocas y periodos muy característicos, si bien a pesar de que sacaron buenos discos en estudio, fue una banda que se caracterizó por derrochar todo su potencial en las presentaciones en vivo. Si hablamos con sus fanáticos, que son conocidos como los Dead Heads, va a haber épocas específicas de la banda que son consideradas como las mejores. El año 69, cuando estaba en pleno apogeo y en su máxima expresión la exploración psicodélica de la banda, o el año 70 y 71, cuando empieza una transición donde experimentaron con música folclórica, acústica estadounidense. Para otros, el año 72, que además quedó plasmado en unas giras famosísimas en Europa, quedaron plasmadas en un disco triple que se llamó Europa 72. Para otros, el año 77, donde se habla de un concierto muy famoso que se dio en la Universidad de Cornell, que está considerado como uno de los mejores conciertos de la banda. Y hay otros que consideran que la época de los años 89 y el 90 fue la época en la que alcanzaron su mayor potencial, una época donde además todos los miembros estaban muy acoplados. Cuando digo todos los miembros, me refiero a Jerry García, que fue como el líder en esa época, era la figura más vista y el líder indiscutible de la banda, que venía de recuperarse de un coma diabético que había sufrido en el año 86 y les costó un poco volver a acoplarse después de eso, pero ya en el año 86 están en su pleno, en el año 89, perdón, están en su pleno, en su punto. Están muy compenetrados. Bob Weir, que lo acompaña en las voces y en la guitarra, pues estaba tocando muy bien, su voz estaba excelente. Phil Leach, que era el bajista, también estaba tocando muy bien y los acompañaba, pues, sus bateristas tradicionales, Bill Krautsman y Mickey Hart y Brent Midland, que fue el tecladista de ellos desde finales del 79 hasta el 90, y murió un año después de estas presentaciones, poco menos de un año después, produjo una sobredosidad de drogas. Bueno, estos conciertos de los que les quiero hablar forman parte de este box set que se llama The Warlocks, sacó la gente de Rhino Records en el año 2010 y es un box, bueno, como ven, pues, asemeja a una caja de habanos, de tabacos, ¿verdad? La madera y está con el grabado, pues, aquí del grupo, la iconografía, etcétera, y que contiene, pues, en seis discos esas dos presentaciones del 8 y el 9 de octubre, que en su momento fueron presentaciones bien interesantes porque la banda se... primero no incluyó esas fechas a manera de información, en toda la información de la gira, en los folletos, etcétera, y fueron dos fechas que fueron anunciadas bajo el antiguo, o el nombre que tuvo la banda en sus inicios, que duró en sus primeros meses, que fueron los Warlocks. Entonces se anunciaron como los Warlocks, solo se habló de... se vendieron los boletos, pues, en comercios locales, fue en Hampton que se hizo este concierto, se vendieron en comercios locales, y, bueno, tenían la aspiración de hacer un concierto más pequeño y más íntimo, que además estuvo lleno de sorpresas. Entonces, en estos discos podemos ver los clásicos temas y parte del repertorio tanto viejo como en ese momento actual de la banda, y como siempre, incluían canciones de otros artistas que tocaban, hacían muchas versiones que quedaban muy bien en su repertorio. Por ejemplo, en la primera presentación del 8 de octubre, tocaron Queen Jane Approximately, de Bob Dylan, del disco Highway Revisited 61, que es la época en la que Bob Dylan ya había hecho la transición del folk al rock, y en esa época grabó probablemente los mejores álbumes de su carrera. En este primer concierto también toca una trilogía de su disco Blues for Allah, que está considerado uno de los mejores de la banda, y un disco muy progresivo, que es Help on the Way, Sleep Knot y Franklin's Tower. Son tremendos temas, que además también en este concierto tocan un tema compuesto por Steve Winwood antes de entrar a Traffic, que es Gimme Some Loving, una canción que formó parte de ese grupo que tuvo Winwood, el Spencer Davis Group, muy buena, y Morning Dew, que es una canción de folk de un compositor canadiense, que es Dobson, que es una canción de corte post-apocalíptico, muy buena, que la banda se la apropió desde el primer disco, desde su primer disco, del año 67, y se convirtió en uno de los grandes temas del grupo, de los Brave Full Dead. Interesante porque esta canción, tenían un tiempo ya sin tocarla, la tocaron aquí, y además suena excelente. Y en la segunda fecha de la banda, en la del 9 de octubre, pues tocan estándares del blues, como Little Red Rooster de Willie Dixon, tocan otro tema de Bob Dylan, que es Stock Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, que es del disco Blur on Blunt, del 66, otro gran disco de Bob Dylan. Tocan, es interesante porque desde el año 84, una de las canciones más queridas por la fanatica, y que siempre esperaban escuchar, era Dark Star, se había convertido en un vehículo de improvisación, y un vehículo de experimentación sonora, desde los inicios de la banda. tenían sin tocarla desde el año 84, Dark Star la tocaron en este concierto del 9 de octubre, y es maravillosa, 20 minutos de experimentación y de viaje sónico, increíble. Y otra canción que tocan aquí de las versiones es Dear Mr. Fantasy, de los Traffic, y la mezclan con Hey You, de los Beatles, que además no es la primera vez, ya en los 60, a finales de los 60, el Cooper y Mike Blomfield tocaron también este medley, o este popurrí, de estas dos canciones, en su famoso concierto de las aventuras en vivo, de Mike Blomfield y el Cooper, que grabaron en el Fillmore East, si no me equivoco. Y bueno, y otra de las grandes sorpresas de este concierto, que además es la cereza del pastel, para cerrarlo, es el clásico de su disco American Beauty, Attics of My Life. No la tocaban desde el año 72, una canción con una letra muy desgarradora, muy emotiva, la tocaron aquí al cierre, y fue así el cierre perfecto de estas dos presentaciones que hicieron en Los Hamptons en ese momento. Y además, pues la caja trae un montón de memorabilia, que para los fanáticos y coleccionistas de la música en físico, es un plus, es un agregado, como pueden ver, trae un acordeón con un montón de fotos, de esas presentaciones, que por el otro lado trae la historia, una manera de ensayo de este concierto, un ensayo que explica lo que significó el concierto para ese momento, para la banda, la importancia del mismo. Trae también como memorabilia un folleto, que era el folleto que les entregaban, pues se les entregaba la hoja informativa que se les entregaba a los fanáticos una vez que ingresaban al concierto, con información de la banda, etc. También trae una reproducción del periódico local, donde hablan de la presentación de Los Grateful Dead en ese momento. Los fans van persiguiendo, o van manejando, persiguiendo a su banda favorita. Eso era algo muy característico de los Deadheads, de los fanáticos de los Grateful Dead, que iban siguiendo a la banda de concierto en concierto por todos los Estados Unidos. y además de esas, trae un par de postales, con el lugar donde fue el concierto, y en facsimil, lo que fue el set list de la segunda presentación, y los boletos de la presentación de ese momento. Entonces es una caja de colección, que además Los Grateful Dead han sido muy cuidadosos en esto, tienen un archivista, que por lo menos desde el año 99, trabaja con ellos, que es Dave Lemieux, un canadiense, y siempre sacan de ediciones muy cuidadas, de colección, que luego salen en ediciones limitadas, y se convierten en artículos de coleccionista. Yo los invito, porque si no lo conocen, y si tienen poco conocimiento de la banda, pues los invito a escuchar este concierto, pueden conseguirlo por distintas vías, en formato físico también se consigue, ya es difícil de conseguir, se consigue un poco costoso, pero pues los invito a escucharlo, y pues en mi caso no me queda más que decirles, darles las gracias por haberme visto, y espero que puedan darle un like al video, y se suscriban al canal para próximas reseñas. Muchas gracias, espero que estén muy bien.